hola soy sergio de digital editorial y en este vídeo vamos a ver lo que es el dominio y hospedaje algo muy importante ya sea que tú vas a hacer tu página web o alguien te vaya a ayudar porque es lo básico que necesitamos para comenzar a hacer nuestra página web el dominio para hacer tu página web vas a necesitar un dominio esta es la dirección o nombre que va a tener nuestra página web o blog estos dominios pueden ser extensiones como punto com punto mx si estás en méxico punto edu cuando son instituciones educativas como universidades escuelas etcétera el punto net que ya no se utiliza pero probablemente te acuerdes de él y la lista continúa extensiones de dominio la extensión del dominio que utilicemos que son esas que te comento punto com o el punto mx van a depender del área o rubro de tu página web y va a depender si tenemos una escuela por ejemplo un punto edu si es una institución gubernamental podría ser un punto gov o una empresa mexicana que llevaría el punto mx aquí cabe recalcar que hay dos tipos de dominios por ejemplo si vas a usar uno de un país por ejemplo el punto mx que te acabo de mencionar y el punto com punto mx algo importante en este caso específico de méxico es que el punto com es tiene un precio muy accesible aproximadamente unos 15 dólares y el punto con punto mx anda más o menos igual pero el punto mx ese sí es un poquito más caro ese aproximadamente anda en unos 30 dólares y si ahorita estás pensando cuál de estas extensiones utilizar la más recomendable es la punto com muchas veces este punto com no está disponible por ejemplo si tenemos un hotel que se llame hotel del rey y está ubicado en méxico es probable que no encuentres hotel del rey punto com porque pues ya estás compitiendo por este dominio en todo el mundo puede haber un hotel del rey en eeuu que pueden usar un punto com puede haber uno en colombia que estén utilizando también un punto com pero hay alternativas para poder darle la vuelta a esto si tú no puedes encontrar tu dominio como punto com podemos empezar a jugar con el dominio por ejemplo si estás en méxico podrías utilizar un hotel del rey punto mx o hotel del rey punto com punto mx ahora si se complica un poquito más todavía que no encuentres estas opciones también podemos empezar a jugar con las palabras por ejemplo hotel del rey méxico punto com o hotel guión medio del guión medio rey punto com y así podemos estar jugando con las opciones que podríamos utilizar para nuestro dominio hace algunos años se admitió o se permitió o se abrió por decirlo de alguna forma el que puedas utilizar diferentes extensiones antes era el punto com y el punto net y se trabajaba y empezaron a sacar poco a poco los de los países que es el punto bx el punto c a por ejemplo para canadá el punto br para brasil etcétera y estas nuevas extensiones que tenemos van desde punto ninja punto gurú punto news punto tech punto website punto casino punto bar y como ya sabes la lista continúa aunque podemos utilizar cualquiera de esas extensiones y pues si le dan como que cierto toque a tu página web siempre lo más recomendable sería punto com porque estamos muy acostumbrados que si te preguntan cuál es tu página al final termine con esta extensión y yo creo que la única forma que recomendaría que utilizaras una de estas extensiones sería como para complementar la punto con que tienes por ejemplo si regresamos a nuestro hotel del rey punto com si ya tuvieras ese dominio podrías comprar también el hotel del rey punto hotel o le podrías poner del rey punto hotel ahora una de las preguntas que más me hacen es en realidad qué es el dominio si es el punto com pero y eso qué es y en otras palabras podemos utilizar como ejemplo una casa donde el nombre de tu página web sería la dirección y si quieres que alguien te visite qué es lo que necesitas darle esa dirección para que lleguen a ella entonces ese hotel del rey punto com es la es se puede decir que es el domicilio para que encuentren tu página web y si necesitas que alguien te visite tienes que darle esa dirección que en este caso por ejemplo sería el hotel del rey punto com subdominios los subdominios se podrían ver como otras instalaciones dentro de tu propio dominio por ejemplo podría ser restaurante punto hotel del rey punto com o salón de eventos punto hotel del rey punto com cómo elegir el dominio para tu página web antes de hacer tu página web necesitas un dominio y lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de establecimiento o de negocio o de idea es la que vamos a hacer puede ser una empresa una escuela una institución un blog etcétera o igual puede ser de un tema en general hospedaje además del dominio necesitamos algo muy importante que es el hospedaje básicamente el hospedaje es donde se archivan todos los medios ya sea el texto, las imágenes, si tienes videos, si tienes audios todo eso se almacena en un lugar y es como si tuvieras una computadora y esa computadora tú la vas a rentar ese es el servicio de hospedaje que tú pagas además de que tenga imágenes, texto y toda esta multimedia también ahí es donde se puede alojar lo que viene siendo el código ya sea el código html, php, java y todos estos tipos de lenguaje que son interpretados por los navegadores como chrome, firefox, safari, etcétera estos archivos pueden estar solos en una sola página sencilla o puede estar formado por otros folders donde por ejemplo un folder sea para las imágenes otro folder sea para el texto otro folder sea para tus códigos, etcétera ahora uniendo estas dos cosas lo que es el dominio y el hospedaje cuando alguien escribe por ejemplo digitaleditorial.com lo que hace el navegador es que busca en dónde está ese domicilio que habíamos platicado te lleva al hospedaje y en el hospedaje se pone a leer puede ver ahí ya todo lo que te comenté que es la multimedia, el código y eso lo regresa a que tú lo puedas ver en el navegador cuando tú contratas tu servicio de hospedaje lo puedes hacer a través de diferentes empresas como es Hostinger, como es Godaddy, Hostgator, etcétera pero yo el que más recomendaría sería Hostinger la compra del dominio y el hospedaje ahora que ya tenemos un poquito más claro lo que es el dominio y el hospedaje ahora tenemos que comprarlos los pueden hacer de forma individual o junta por ejemplo pueden ir a Aki.com a comprar el dominio y el hospedaje comprarlo en Hostinger y nada más le dices al dominio que está en Aki sabes que los archivos están en este lugar que pues ya es un poquito más técnico pero nada más para que sepas se le cambian unos números que se llaman DNS que le dicen en dónde está tu información en este caso por ejemplo se va de Aki a Hostinger entonces ya se sabe que cuando alguien entra a tu dominio Aki por ejemplo lo va a mandar a Hostinger para que agarre toda esa información y lo puedan ver los visitantes de tu página web Tipos de hospedaje Al contratar tu servicio de hospedaje vamos a encontrar muchas diferentes opciones desde las gratuitas, las pagadas, económicas o pagada un poquito más caro todos tienen su función y ahorita te voy a explicar cuál te conviene más a ti El servicio gratuito de hospedaje Muchas empresas te ofrecen ese servicio gratuito y al parecer hay empresas que dicen sabes que no tengo dinero, no tengo para invertir que en realidad se me hace algo difícil de creer porque como te comenté el dominio cuesta como 15 dólares y ya el dominio del hospedaje te viene costando aproximadamente unos 30, 40 dólares al año pero bueno, hay personas que prefieren irse por la versión gratuita y estas empresas lo que hacen es que tienen su página web por ejemplo Jimdo que es muy famosa esa por tener el servicio gratuito que se llama jimdo.com diagonal y ya viene tu página por ejemplo jimdo.com diagonal hotel del rey esta sería una buena opción pero o sea imagínate si tienes un hotel y mandas a tus clientes a la página jimdo.com diagonal hotel del rey como que no da muy buena imagen afortunadamente este tipo de páginas como también Wix que te da tu servicio gratuito te da la opción de que después tú les compres el dominio del hospedaje y ya tú puedas tener tu propio hotel del rey.com por ejemplo servicio de hospedaje compartido esta es la más común de todas y generalmente es la más económica porque tú ya puedes tener tu propia página web y el hospedaje en este caso es compartido no genera mucha complicación si tienes una página sencilla que recibas no sé unas 10.000 visitas al mes o menos y generalmente todas las páginas web son así es muy rara la página web que recibe 10.000 o más y ¿qué es lo que compartes en este servicio? es el RAM que es como si fuera igual en una computadora el CPU igual como en una computadora y el almacenaje que normalmente te vienen dando como unos 10-20 gigabytes de almacenaje servicio de hospedaje para revendedores este servicio ya es un poquito más completo te dan más RAM te dan más CPU puedes instalar más páginas web y este generalmente es para las personas que se dedican a la elaboración de páginas web en este caso tú pagas un solo servicio de hospedaje y tú lo puedes revender con tus clientes en este caso por ejemplo que cueste 100 dólares por decir algo este servicio y tienes 100 clientes le cobras a cada cliente un dólar y así ya disminuye el costo para el cliente y para ti servicio de hospedaje DPS este servicio pues podría decir que es el menos recomendado porque si necesitas tener conocimiento de programación en este tú tienes tu propio servidor dedicado lo que te da más RAM todavía más CPU y lo más importante es que es solo para ti el problema es que si necesitas instalarlo necesitas saber cómo administrarlo y no es nada sencillo si necesitas tomar un curso o ser programador o tener ya experiencia previa esto fue todo por el video recapitulando tenemos el dominio y el hospedaje todos necesitamos eso si vamos a hacer una página web el dominio es el nombre de tu página por ejemplo digitaleditorial.com y el hospedaje es donde se almacena toda la información que tú ves en una página web entonces si vas a comenzar a hacer tu página web te recomiendo número uno buscar un buen nombre de dominio número dos contratar el servicio de hospedaje y número tres lo más fácil hacerla que se almacena ¡Gracias!